Él es investigador y perito judicial, don Juan Carlos, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas y buenas noches. Un placer inmenso estar contigo y con todos los televidentes. Bueno, cuéntenos, ¿qué le ha parecido la justificación o las explicaciones que pretendidamente nos ha dado Pedro Sánchez esta mañana acerca de la decisión sobre el Sáhara? Bueno, al final todo parece indicar, y así lo apuntan las señales que nos están dejando, que ha sido una decisión forzada. Qué duda cabe. Nos tendríamos que remontar aproximadamente a un año y un par de meses, porque todo esto arranca con este descubrimiento por parte de los servicios secretos marroquíes, la inteligencia marroquí, de que en España, en una residencia sanitaria en Logroño, está Bahraín Gali. A partir de ahí se desencadena una serie de acontecimientos que terminan hace pocos días, pocas semanas, con ese descubrimiento de que Pegasus, este software espía que monitoriza, controla a distancia los terminales móviles, pues bueno, pues había llegado no solo a la gente del proceso, que imagino que todo el mundo ya lo sabrá, sino en los propios terminales telefónicos del presidente del Gobierno y de algún ministro o ministra que otro. Parece ser que la información obtenida ha sido muy importante porque, bueno, de hecho, ha cambiado radicalmente, causa-efecto. Mira, Javier, cuando se inicia una investigación y ocurre una cosa y luego otra, normalmente tienen relación. Entonces, es una hipótesis que se está barajando con cierto índice, con cierto porcentaje de que sea real. Por lo tanto, ahí tenemos la primera causa-efecto de una nefasta política exterior por parte de este Gobierno. Es decir, que la explicación más sencilla suele ser la acertada. Si realmente ha ocurrido esto, es porque han obtenido de su teléfono móvil a través de este espionaje alguna información sustancial que les ha permitido extorsionar al nuestro presidente del Gobierno. ¿Es eso lo que quiere decir? Lo que quiero decir es que hay una relación, una causa-efecto, llamémosle extorsión, llamémosle en política exterior se llama negociación. Este eufemismo es muy utilizado por todos aquellos. O llegar a acuerdos puntuales o cambios de política sin razón, sin sentido. Lo que hay, y tú lo decías, Javier, es la navaja de Ocas, ¿no? A veces lo que parece ser lo es o quizás lo más razonable es lo que sea, ¿no? Y qué duda cabe que hay una causa-efecto desde que se obtiene esta información del teléfono móvil y del presidente y de la ministra de Defensa, inclusive el ministro de Interior, a ese cambio de política radical. Por lo tanto, todo nos lleva a manejar esta hipótesis, porque, por supuesto, obviamente, Javier, no podemos decirlo con rotundidad porque esta información está clasificada, pero todo apunta a que, efectivamente, haya habido una negociación con el presidente del gobierno. Me encanta el eufemismo de la palabra negociación que usted utiliza. Señor Galindo, las explicaciones que ha dado Sánchez a la oposición no les han convencido, cosa que ya esperábamos, pero es que a sus socios de gobierno tampoco. ¿Cómo lo explica? Bueno, no tiene explicación. Me hace una pregunta, Javier, que ya me gustaría a mí poder contestarla, porque están a la gremia desde hace muchísimo tiempo, están en campaña electoral desde hace mucho tiempo. Lo mejor que podría pasar, que no va a ocurrir, obviamente, es que para estar así, miren, déjenlo, hagan bien al país, convoquen elecciones y que todo el mundo vaya a votar y que volvamos a pasar por las urnas para ver si es cierto que ustedes lo están haciendo también para que les vuelvan a votar. Pero me parece que eso no va a ser así. Y luego hay un tira y afloja también entre los mismos, la gente de Podemos e Izquierda Unida. Quizás ese sea otro libro que ya veremos quizás un poquito más adelante, pero hay tres frentes. El propio Podemos con Izquierda Unida y luego Podemos con el gobierno socialista. Pero, por supuesto, este presidente no convence ni a sus socios. Debemos entender que al margen de esa posible extorsión que haya podido sufrir, a lo mejor, y esto es solo una hipótesis que no sé si usted me va a poder contestar, la decisión de Pedro Sánchez puede pasar por cuestiones personales y que a lo mejor la mejoría de los negocios de su mujer Begoña Gómez con Marruecos puedan estar relacionados con estas ganas de satisfacer al gobierno de Rabat. Bueno, hay una hipótesis de trabajo que en estas últimas horas, concretamente ayer, salía a la palestra en varios medios de información, donde la mujer del presidente de gobierno ha dejado de repente de pertenecer a las organizaciones, a estas ONG, si vuelvo a ser eufemista, que operan en Marruecos y ha pasado al ostracismo. Había que preguntarse por qué, cuando apenas antes de verano estaba reforzada, había afianzado toda su potencia de presencia con la presidenta. Por lo tanto, insisto, normalmente causa y efecto. Si vamos analizando desde Brahim Gali hasta ahora todo lo que ha ocurrido, blanco y en botella, Javier. Don Juan Carlos Galindo, investigador y perito judicial, da gusto hablar con usted, blanco y en botella, causa y efecto. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Osiento Cables. A tu disposición y un placer estar aquí. Hasta una próxima ocasión. La verdad es que hablando de los motivos que pueden haber empujado a Pedro Sáenz...